Hablando con Dianity el gordo, se me ocurrió esta idea, punto raya punto, quiero MC, la choza record Va a seguir a mi caí, si no lo tienes que decir, ni insistir, ni persistir Ya me di cuenta en lo que andas, pensaste que no hablarías, que toda la porquería Que hablas de la vida mía, nunca cobraría venganza Que panza es muy manza, tu lengua que no descansa, unos me hacen alabanza Y tu claro me criticas, pero solo en internet, en la calle te quiero ver Que tu prende a hierro MC, mami que es lo que mas te pita Que yo corte mas que tu, que yo escribo mas que tu, que te dedique el tema tu, respóndeme esas preguntas Que improviso mas que tu, que yo llamo mas que tu, que lo que le duele a tu ego es que son todas juntas Oye yunta que es sabroso lanzarse la del chimoso y ponerle una risa de ironía A tu comentario ocioso le diré una idea mía, mamá tu es pipiasqueroso entre tu, tu mamá y tu tía Tía, me dan risa a un capa, me están parrando a diablas bajas que no tienen vida propia Se meten en mi perfil, a decir mi mal vivir, critican hasta mi vestir, pero después de mi se copian Es obvio mi molestia, y mi fobia esta bestia, que por su mente esta necia le regalar este asunto Contra todo mal hablado, que me ha mal informado, solo usaré mi teclado y diré punto, raya punto Punto y punto, pa' todos estos idiotas que se creen que de papota pueden creerse conmigo Calla, calla, pa' todo el que falla, hablan del 23 no callo de cualquiera de mis amigos Punto y punto, y ahora les pregunto, entendieron el punto, se los explico mas serio Punto raya punto, y si no entiendes el insecto, te trato tu y yo juntos rodeando el dedo del negro Yo no quiero ser grosero, pero debo ser grosero, ante estos antilleros que les había mencionado Porque si no soy grosero, ante estos antilleros y les canto a mi grosero, viven todo el año montado Si supieran los cagados, de la risa que yo he estado, cuando veo estos rapeados Intentando criticarme, porque nadie es perfecto, yo también tengo defectos Pero ayúdate en tu pecho, y después vienes a ayudarme Criticarme, obvio puedes, insultarme, no lo debes Humillarme, no te atreves, superarte, si huevón Compararte, no podías, copiarte, si deberías Fretarme, que atreverías, y que fuera un maricón Con tu chino en mis zapatos, piensa que les quiero un rato Y que a todos estos doyacos los esperas por un punto Pa' ver si vas a aguantar, que te vengan criticando El que no sepa hacer rap si ponen punto, raya, punto, punto, y punto Pa' todos estos idiotas que se creen que de papota pueden venderse conmigo Raya, vaya, pa' todo el que falla Hablando de 23 no callo de cualquiera de mis amigos Punto, y punto, y ahora les pregunto ¿Entendieron el punto? Se los explico más serio Punto, raya, punto, y si no entiendes el insecto Tendrás dos cubillos juntos rodeando el dedo del pello Yo lo acepto, sé que en esto no uso el mejor dialecto Y no digo lo correcto, si no lo va conveniente Y por aceptar todo esto se aprovechan los directos Para criticar mi texto creyéndose inteligente Por eso no soy prudente, soy burra de inconsistente Pa' dejar al oyente de mente y con problemas serios Para que en vez de apoyarme todos quieran criticarme Y la mano haya que alzarme pero con el medio del medio Punto, y punto, pa' todos estos idiotas Que se creen que de papota pueden venderse conmigo Raya, vaya, pa' todo el que falla Hablando de 23 no callo de cualquiera de mis amigos Punto, y punto, y ahora les pregunto Entendieron que el punto se los explico más serio Punto, raya, punto, y si no entiendes el insecto Tendrás dos cubillos juntos rodeando el dedo del pello Las cosas records Yero MC Sabiendo controles De que ya basta De que todo aquel que me dice bola Miren ese que está autorizado Para decir cierto bien hecho lo que yo hago Así que para todos ustedes Punto, raya, punto Punto, raya, punto Si les canto competencia entonces eso no es lo de Yero Si les pido un me gusta yo soy un farandulero Si no les pido un carajo es porque no les paso el fin Y si me invento una historia me dicen no le entendí Si grabo un tema de amor dicen que ya me escuqué Si les canto la locura entonces es porque me copié Yo soy el sexual que critica y si lo hace con fundamento No cuando son sin razón y de un maricón todo el tiempo La Chose Record